Buenos días, señoras y señores. Les doy, como presidente de FUNSEAM, la bienvenida a esta octava edición del Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. Hoy iba a estar con nosotros para inaugurar la jornada, como ha sido su costumbre siempre, la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y ambiental, pero da la casualidad que hoy sus majestades los reyes inauguran solemnemente la legislatura en el Parlamento Español. Es el día que el rey entra al Parlamento por la puerta principal, que solo se abre en esta ocasión, y comprenderéis que Teresa Rivera nos comentó que no le era posible poder asistir, pero, en fin, nos comentó que la secretaria de Estado, Sara Aygesen, pues bueno, iba a estar aquí. Te lo agradecemos muchísimo, secretaria de Estado, y además es prácticamente el primer acto público que ella va a hacer, con lo cual le agradecemos, pues doblemente que estés aquí. Yo, simplemente, como ustedes saben, abro rápidamente la jornada. En primer lugar, creo que es muy correcto agradecer a todos los patronos de las empresas que forman parte de la fundación que forman parte de la fundación, que están aquí, la fundación Repsol, Endesa, la fundación ACS, CLH, Naturgi, la fundación Cepsa, EDP Renovais y Red Eléctrica de España. Os agradezco. Bueno, y en Agas, lógicamente, también estamos muy contentos. Este es el octavo simposio que organizamos. Lo estaba comentando Maite Coste, perdóname, esta mañana estoy yo, María Teresa Costa, nuestra directora de la cátedra, que es, es un poco, se lo explicábamos a la secretaria de Estado, el alma de esta fundación. Empezamos, la fundación se creó en el 2011, a finales del 2011, en el 2012 empezó a trabajar y el primer simposio se hizo en 2013. Por lo tanto, han pasado siete años desde entonces y quizás la característica más importante es que precisamente esta fundación ya entonces se centró en los temas de sostenibilidad y medio ambiente como tema central y prácticamente único de esta fundación. Esto no es un lobby empresarial, no es tampoco una escuela técnica para formar gente, es realmente una fundación que intenta, en conexión, en conexión, en un triángulo, empresas, mundo académico especializado en research, en temas energéticos y medioambientales y mundo regulatorio, con los expertos y responsables, mantener unos diálogos, un trabajo a lo largo del año que no voy a detallar aquí, pues se hacen una serie de seminarios de verano, de invierno, se hacen unas publicaciones y quizás lo más formal son estas dos jornadas, la primera, la primera, la de hoy, de ámbito empresarial y la segunda, la de mañana, de ámbito académico. Por lo tanto, estamos contentos. Cuando hace ocho años tomamos este tema como tema central, estábamos ya convencidos, convencidos, todas las empresas que están en el patronato, que esto iba a ser fundamental, que en nuestro propio sector no solo es importante, es que es realmente un antes y un después, porque obliga a las compañías a hacer transformaciones de tipo técnico y de tipo incluso empresarial que a lo mejor no se habrían hecho si este tema no fuera importante. Dedicamos este seminario, bueno, cada año tomamos un punto, un tema de referencia, como excusa, esta excusa me refiero en el sentido de aglutinar y no perdernos en 27 debates. Nos hemos centrado en la eficiencia como un aspecto fundamental dentro de lo que es la lucha para la descarbonización. Podríamos decir que si simplificamos, el objetivo es ser neutros en carbono, entendemos que esta es la palabra más corta que puede definir todo lo que hay que hacer y pensamos que no hay otra opción. Doy la bienvenida al presidente de Cepsa, Philippe Boissot, que se nos incorpora ahora. Philippe, bonjour. Pensamos que no hay otra opción. De hecho, incluso empezamos a hablar de emergencia climática y, por lo tanto, pensamos que esto es fundamental. En los últimos meses se han producido algunos acontecimientos. La Unión Europea ha lanzado un programa muy ambicioso para que Europa sea quizás el primer continente que pueda alcanzar la neutralidad en carbono y ha puesto un plazo máximo, que es el año 2050. Ha marcado una hoja de ruta, el Pacto Verde Europeo, y la propia semana pasada la Comisión Europea, no voy a entrar en detalles, detalló un conjunto de iniciativas, una nueva ley de clima, un plan de objetivos climáticos, por ejemplo, empoderamiento del consumidor para la transición verde. España está a la cabeza de esta lucha, el éxito de la COP25, que se celebró en Madrid, por unas circunstancias, digamos, ajenas a todos, y que demostró que nuestro gobierno, y especialmente nuestra entonces ministra de Transición, hoy vicepresidenta, dirigió con mucha eficacia el que en un mes prácticamente, bueno, y Sara me consta que estaba en el equipo de trabajo, bueno, pues se pudo celebrar la COP25 con mucho éxito en cuanto a debate y asistencia, los resultados, pues, como era prever, mucho más complejos, pero tampoco no se tomó Roma en un día, por lo tanto, esto lo vamos a tirar adelante. Esta neutralidad, digamos, carbono 50, nuestro gobierno, el actual gobierno, pues hace escasamente una semana o diez días, declaró la emergencia climática y ambiental en España, por entender que había que tomar medidas ya, que no se trataba solo de discurso, no voy a entrar en el detalle, pero sí que se han comprometido en que en los primeros 100 días de gobierno, y pues antes la Secretaría de Estado va a comentar algo al respecto, pues se van a tomar un conjunto de medidas que no explico yo porque no me corresponde a mí, ¿no? Y las empresas, bueno, pues yo creo que las empresas estamos, primero, anunciando por primera vez en la historia del sector energético, nuestros compromisos actuales y futuros para esta transición, y lo estamos haciendo, pues cada uno con sus temas. En segundo lugar, creo que las empresas energéticas, ahí reconozco que soy juez y parte, tenemos un sólido track record, no hablamos de esto por primera vez, y sobre todo, hemos hecho cosas antes de hoy. Quizás no las hemos publicitado excesivamente, realmente esta fundación fue precisamente un primer movimiento muy modesto, de decir, modesto en el sentido de no, no, no estamos en la opinión pública, pero de trabajar conjuntamente, todas las empresas energéticas que están aquí, tienen un track record de reducción de emisiones, reducción de CO2, reducción de emisiones de otros combustibles, que, en fin, pues que, bueno, en fin, no es el momento de explicarlo. Pero, Secretaria de Estado, tenemos una historia, no hablamos de esto por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que a todo lo que estamos, digamos, le comentando, habría que añadirle nuevas líneas de acción, que hasta ahora quizás no se han tomado, el hidrógeno podría ser un ejemplo, no vamos ahora, o no me corresponde a mí hablar de este tema, pero pensamos que hay vectores nuevos que pueden ayudar en este proceso de descarbonización, que tendrá diferentes vías, una mayor electrificación, más renovable, más gases renovables, etc., y que probablemente de este mix va a salir este compromiso. Yo voy a terminar aquí, quiero agradecer a todos los ponentes que a lo largo de hoy y de mañana se van a suceder en este programa un poco apretado. Saben ustedes también que aprovechamos esta mañana, después de la inauguración, para hacer la reunión del patronato, que marca un poco y un mucho lo que se va a hacer durante el año. Quiero saludar también aquí, tenemos representantes, entre otras, de la Agencia Internacional de la Energía, tenemos al presidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores, ARIAE, lo tenemos aquí, muchísimas gracias, y por lo tanto, yo estoy contento de que iniciemos esto, y ya sin más, le quiero ceder la palabra a la secretaria de Estado de Energía, Sara Egesen. Sara, por favor. Buenos días y muchísimas gracias a Toni, a todos los patronos de Funsean a Funsean por invitarnos a estar aquí en esta jornada, que ofrece un espacio muy importante de reflexión, como bien decías, entre tres partes o tres patas que son esenciales cuando hablamos de transición ecológica, que son las empresas, el sector académico y las instituciones. Aparte, yo creo que es esencial hablar de algo que hablábamos hace escasos cinco minutos, que parece siempre verse como, más que el patito feo, el cisne que está por llegar porque tiene un gran potencial, que es la eficiencia energética. Y permítanme empezar recordando, allá por el año 2008, cuando estábamos terminando de negociar el primer paquete energía y clima, el paquete 2020. En ese paquete yo creo que pasó algo crucial, y es que desde ese momento empezamos a hablar de energía y clima de una manera simbiótica, de una manera inseparable, digamos que es la cara y la cruz de la misma moneda, y esto es muy importante, y también ese sentido está en este ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Y ahora, curiosamente, nos encontramos en los maravillosos años 20, y ya no pensamos solo en estos objetivos, objetivos en el horizonte 2020, que tenemos que cumplir, sino en nuevos retos y nuevos objetivos en el horizonte 2030 y en el 2050. Pensando desde entonces, desde ese año 2008, todo lo que ha acontecido, mis sensaciones de que hemos emprendido grandes cambios muy, muy positivos, y muchos de ellos yo creo que, Toni, los has destacado. Para empezar, todos, todos y cada uno de los actores, el mundo empresarial, el financiero, la sociedad civil, los gobiernos y las instituciones, caminamos en el mismo sentido, hemos integrado esta transición, esta necesidad de cambio, e, insisto, compartimos un sentido de dirección común. Son muchas cosas y muchos mensajes muy positivos, pero también hay que destacar esa información que nos llega desde la ciencia. Nos dicen que hay muchas cosas por hacer y que tenemos que ponerle un sentido de velocidad y de urgencia distinto al que estamos poniendo encima de la mesa. Pero no solo es la ciencia y la academia, sino que también pensemos en esos informes de hace escasas dos semanas, el informe de riesgo de Davos. Nuevamente aparecen cinco riesgos ambientales como los principales riesgos en el informe que les comentaba. Riesgos relacionados con la pérdida de biodiversidad, con eventos meteorológicos extremos, riesgos relacionados con desastres naturales, pero también un riesgo muy importante relacionado con la temática de esta jornada, la eficiencia energética. El riesgo a fracasar ante el reto del cambio climático. La eficiencia es una gran parte de esa respuesta y tenemos que activarla lo antes posible. Por desgracia, hablamos de riesgos reales y riesgos que, lamentablemente, muchos de los casos son irreparables. Lo hemos vivido muy recientemente en España. Pero, por ser positivos, que yo creo que hay que serlo, estamos en una nueva realidad que nos exige actuar con muchísima responsabilidad. Una nueva realidad que, además, está llena de cambios, cambios en los cuales la tecnología tiene gran parte de las respuestas, unas respuestas acordes a las necesidades. Insisto, en gran parte las soluciones existen y están ahí. Lo único que necesitamos es desplegarlas. Y, además, donde un marco estable y predecible permite activar todas esas inversiones que son necesarias en nuestro país. Y, en tercer lugar, esa anticipación de la que hablábamos, esa visión en el largo plazo, nos permite activar otro tipo de palancas que también van a ser muy necesarias, como la innovación. En este sentido, sí me gustaría destacar el papel de las renovables. Las energías renovables con unas tecnologías que son las más baratas para la generación de electricidad. Y, además, insisto, esa eficiencia que aporta un gran impacto sobre los hogares, sobre las empresas y sobre las instituciones. Y, como ya hemos comentado, una de las primeras acciones que hemos emprendido en el Gobierno es esa declaración de emergencia climática, una declaración que viene acompañada con un paquete de 30 líneas prioritarias de acción. Cinco de ellas tenemos que acometerlas en los primeros 100 días. Cinco acciones que son muy transversales y que tienen un impacto y representan muchísimas oportunidades para la sociedad en su conjunto y para la economía. Para empezar, necesitamos activar ese proyecto de ley de cambio climático y transición energética con esa visión de neutralidad a 2050, con una hoja de ruta clara y también con un hito intermedio que tiene mucho que ver con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estoy convencida que todos ustedes conocen muy bien. Se trata de una oportunidad para invertir en un país más seguro y menos vulnerable ante el cambio climático. Se trata también de reforzar esa participación ciudadana tan importante a la hora de tomar decisiones y se trata de acompañar al sector industrial, al sector de los servicios en esta transformación desde donde estamos ahora hasta donde queremos llegar, sabiendo que siempre hay ganadores y perdedores y no queremos dejar a nadie atrás. Por eso, también tenemos que activar de manera urgente los convenios de transición justa. Esta jornada de hoy, sin lugar a dudas, trata de un tema vital y esencial, la eficiencia energética, un tema vital en la transición ecológica en su conjunto. Y más allá de ese tópico, que seguro que todos compartimos, de que la energía más limpia y más barata es la que no se consume, creo que también es importante destacar que la eficiencia energética es un pilar de nuestra política, de nuestra política energética, ese desacoplamiento del crecimiento económico del consumo de energía en nuestro país. Pero además, aporta muchísimos beneficios para nuestra competitividad. A nivel global, y hoy seguro que la Agencia Internacional de la Energía os podrá dar muchísimos más detalles, las noticias no son excesivamente positivas. El último informe de la agencia nos destaca una ralentización de la eficiencia energética. Esta ralentización supone que la intensidad energética a nivel mundial creció un 1,2%. ¿Y por qué este mensaje es negativo? Es especialmente negativo porque crece a la mitad del promedio que venía creciendo desde el año 2010. Ese mismo informe, el hueo de la Agencia Internacional, lo que hace también es proponernos las sendas, con las medidas que hemos puesto todos los países encima de la mesa, dónde vamos a estar en el año 2050, y con las medidas en relación con el Acuerdo de París y con un escenario de desarrollo sostenible, dónde deberíamos estar. Hay una diferencia muy sustancial y significativa en la cual la eficiencia energética vuelve a ser una gran parte de la respuesta. En otras palabras, no seremos capaces de cumplir con los objetivos de energía y clima si no activamos y aceleramos la eficiencia energética en el contexto internacional, no solo en España. Adicionalmente, también, como ha comentado Toni, a la vez que se estaba celebrando aquí la Conferencia de las Partes, en Madrid, Europa dio a conocer el Pacto Verde. Su Pacto Verde europeo, nuestro Pacto Verde europeo, con un importante mensaje, hay que alinear las inversiones públicas y privadas para una economía más próspera, más moderna y más cercana a esa neutralidad de carbono en el año 2050. ¿Qué hemos hecho en España? En España, en febrero del año pasado, justo escasos días después de que estuviera aquí la vicepresidenta, hablando de digitalización, presentamos el marco estratégico en energía y clima, con tres grandes componentes y con una definición clara de cómo queremos cumplir con nuestros compromisos internacionales. Pero, además, estamos confiados y seguros que va a representar un esquema para modernizar la economía, para ser una industria muchísimo más competitiva, para generar nuevos modelos de negocio y para generar una década de soluciones, de oportunidades, basadas en tecnologías, basadas en nuevas ideas que puedan compensar o, digamos, dominar la próxima década en contexto de transición energética. Una de las piezas claves de ese marco estratégico de energía y clima es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ese plan contiene objetivos muy claramente definidos, un paquete de medidas que ha sido reforzado en el último borrador que hemos presentado hace unas semanas escasamente y estamos convencidos que lo que estamos buscando en esos objetivos es la máxima que es coste-eficiencia, donde la energía tiene un papel clave, otras componentes relacionadas con cambio climático, como son la agricultura o los residuos, también tienen un papel que jugar, pero la energía tiene un papel fundamental en este Plan Nacional Integrado. Y donde la eficiencia energética ocupa una de esas grandes cinco dimensiones con políticas y medidas muy definidas. Como resultado de las medidas que hemos puesto en marcha, bueno, no en marcha, las vamos a poner en marcha, pero como hemos puesto en ese plan, vemos una mejora de la eficiencia energética cercana al 39,5%. Esto supone una eficiencia muchísimo más alta del objetivo que se fijó en la Unión Europea en junio del año 2018, el 32,5%. Y como queremos conseguir esa mejora de la eficiencia energética a través de grandes ejes de actuación y como no podía ser de otra manera, esos ejes están muy alineados con las políticas sectoriales. En primer lugar, me gustaría destacar la eficiencia energética en el sector residencial, un sector que tiene mucho por hacer y mucho margen de mejora. Hemos planteado un objetivo acorde con esa estrategia que está por llegar, que tendrá que ser presentada dentro de pocos meses, relacionada con la estrategia de edificios casi nulo a 2050. Estamos hablando de una rehabilitación de más de un millón, un millón doscientas mil viviendas a lo largo de la década, empezando con una senda ascendente desde 30.000 viviendas a 330.000 viviendas. También mejoras de las instalaciones de calefacción y térmicas en los hogares y renovación del equipamiento en los hogares. Pero, además, entendemos que la acción ejemplarizante de la administración es esencial, es un buque insignia, tenemos que dar ejemplo, y tanto la Administración General del Estado como el sector servicios esperamos que acometan rehabilitaciones del entorno a cinco millones de metros cuadrados al año de aquí durante todos los años de la década hasta el año 2030. Segundo lugar, otro de los pilares de acción es el sector industrial. Un sector industrial que tiene que aplicar y estoy convencida que lo está haciendo mejoras en las tecnologías y en los sistemas de gestión. Sistemas de apoyo público, sistemas de colaboración público-privada, cierta anticipación para saber hacia dónde van esos mercados y esas demandas de destino, activar medidas relacionadas con mejores prácticas energéticas y otras medidas de acompañamiento específicas. En este caso, dos medidas me gustaría destacar. Una de ellas en la que venimos trabajando y hoy estoy convencida que Raúl Blanco que estará con nosotros, el secretario general de Industria, es una medida relacionada con los consumidores electrointensivos. En concreto, el estatuto del consumidor electrointensivo está en su fase final. Hemos trabajado muy intensamente, también hemos trabajado con la comisión para conseguir un marco que sea aceptable y conseguirá ser una herramienta para ayudar a esas industrias que tienen un coste muy elevado ocasionado por la electricidad, digamos, a mitigarlo o sobre todo a reducir ese impacto. Pero además de reducir ese impacto, ayudaremos a que estas industrias implante medidas de eficiencia energética y que se fomente algo que está por llegar en España y que son la contratación energética a través de PPAs. Otra de las acciones en el sector industrial que estoy convencida que conocen es las derivadas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Ayudas a pymes y a grandes industrias para mejorar su eficiencia energética. Sacamos hace escasos mes y medio, si no recuerdo mal, un programa específico de ayudas a la eficiencia energética en la industria dotado con 308 millones de euros. Está gestionado por las comunidades autónomas y actualmente esa línea sigue abierta. Con lo cual, aquellas empresas que tengan ideas e iniciativas para mejorar la eficiencia energética en los procesos productivos todavía siguen disponibles. Y por último y no menos importante destacar otro reto que yo creo que no solo comparte Europa sino el resto del mundo que es el reto de la movilidad. Eficiencia energética en el sector del transporte. Pero me gusta llamarlo más la movilidad. Es una nueva forma de pensar en el transporte de mercancías y de pasajeros. Para empezar en los entornos urbanos nos preocupa no solo el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero sino de otros contaminantes y su efecto sobre la salud. Por ello, en el plan definimos medidas muy concretas orientadas al establecimiento de zonas de bajas emisiones por ejemplo o al cambio modal el fomento del transporte colectivo o el transporte público. Otras medidas con la gestión de flotas, la renovación del parque automovilístico, el papel de vehículo eléctrico y sí me gusta mencionar que un mensaje importante que ha querido dar este gobierno es la creación de ese ministerio. Un ministerio que por primera vez se llama Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Junto con estas medidas de mejora de la eficiencia energética también apostamos de una forma muy importante por las energías renovables. como habrán visto en ese borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima seguimos apostando por la consecución del objetivo del 42% del consumo total de energía final procedente de fuentes de energía renovables así como un 74% de la electrividad procedente de fuentes renovables en el año 2030. Sobre todo tener en mente ese esfuerzo de reducción de emisiones que esperamos que sea superior al 33% respecto a las emisiones actuales. En otras palabras esperamos que desde hoy hasta el año 2030 desaparezca una de cada tres toneladas que se emiten en nuestro país. Y esto significa algo que es muy importante y es una mejora de la intensidad energética primaria y eso también supone una mejora estratégica en algo que es muy importante nuestra balanza comercial. Reducimos nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles en 13 puntos porcentuales y acumulamos un ahorro en importaciones de combustibles fósiles respecto a un escenario tendencial si las medidas puestas en marcha en el plan del orden de 70.000 millones de euros acumulados de la década. Este es un proyecto país es lo que llamamos nuestro pacto verde en España con altas implicaciones a lo largo y ancho de toda la economía. Consideramos que la jornada de hoy sin lugar a dudas refleja grandes retos pero oportunidades que van a generar la eficiencia energética para acompañar en esta transición ecológica. Un tema que me gusta siempre destacar y creo que es esencial es empezar a hablar con otro lenguaje el lenguaje de los co-beneficios co-beneficios muy destacados no solo para la economía aumento del PIB del entorno al 2% en el año 2030 respecto a un escenario tendencial beneficios sobre el empleo aumento en más de 300.000 empleos netos en el año 2030 mejoras sobre la salud reducción de las muertes prematuras yo creo que es un compendio de co-beneficios que normalmente no los ponemos en valor y es esencial oportunidades sin lugar a duda en la eficiencia energética nuevamente relacionadas con esa movilidad con esa reducción del consumo en el sector industrial con esa nueva cadena de valor en nuestra industria relacionada con la eficiencia energética en la edificación acompasando todas las medidas realizadas no solo en la envolvente sino en el interior de nuestras viviendas una serie de ejemplos que pueden servir sin lugar a duda para estimular nuestra actividad económica y por dar ejemplos un poquito más concretos en el sector de la movilidad una visión mucho más integrada una visión integrada y adecuada a las necesidades del cliente o del consumidor es una nueva forma de pensar que cada vez está teniendo más valor y se está buscando más no necesito necesito desplazarme y esa forma de desplazarme es lo que estoy exigiendo y pidiendo a las cadenas matrices y al sector de la automoción lo que estamos viendo también es que las estrategias corporativas están cambiando están integrando cada vez más esta nueva visión de la movilidad y el esfuerzo también de toda la cadena automovilística española también está viendo recompensada con relevantes adjudicaciones de producciones de vehículos eléctricos también en nuestro país existe también un potencial y además tenemos empresas muy muy buenas en relación con lo que tiene que ver con las cadenas de valor de la mejora de la eficiencia energética desde la electrónica de potencia para el control y la gestión de la energía hasta la fabricación de materiales aislantes si somos capaces de generar esa señal una señal de demanda sostenida a nivel doméstico de mejoras de eficiencia energética conseguiremos que sea un sector de alto valor muy competitivo y con capacidad y potencial exportador al exterior en el caso de la edificación creo que es importante empezar a compasar no solo la rehabilitación en el sentido de la eficiencia energética sino la rehabilitación asociada a reformas estructurales o a reformas relacionadas con la accesibilidad buscar las sinergias en las distintas acciones que se emprenden en nuestro parque edificatorio y poner en valor no solo la mejora del coste en términos de reducción de la factura sino en la habitabilidad y en el confort de las viviendas para lograr los objetivos que hemos puesto en el plan las inversiones que hemos estimado necesarias superan los 200.000 millones de euros la próxima década de los cuales aproximadamente 80.000 serán en ahorro y eficiencia energética sin lugar a dudas es un esfuerzo ingente que requiere de trabajo concertado entre lo público y lo privado desde la administración somos conscientes que tenemos que generar unas señales claras y una certidumbre fiabilidad de forma que inversores nacionales e internacionales quieran venir en nuestro país y si me gustaría destacar que precisamente en este sentido regulamos el año pasado y aprobamos el Real Decreto 17 barra 2019 un Real Decreto que ofrece a los inversores en plantas de cogeneración residuos o energías renovables una certidumbre una alternativa para aquellos que vieron el cambio normativo en el año 2013 que les permitirá mantener durante los próximos 12 años la rentabilidad razonable que venían percibiendo precisamente es fundamental ofrecer claridad y estabilidad y si me gusta destacar que el último año hemos conseguido o se ha conseguido gracias al esfuerzo de muchas empresas instalar del orden más de 6.000 megavatios en España insisto más de 6.000 megavatios en España para cumplir con el plan sabemos que necesitamos aproximadamente 60 gigavatios adicionales en la próxima década por ello tenemos que ser capaces de que ese ritmo siga persistiendo que sea sostenido y evitar los picos y los valles no sólo porque los picos y los valles no nos permitirán lograr alcanzar los objetivos del plan sino porque es importante facilitar la generación y el mantenimiento de la infraestructura asociada y productiva de las energías renovables también me gustaría destacar que es importante establecer esas señales claras económicas esas señales que nos permitan dotarnos de recursos para aplicar todas las medidas necesarias y en este sentido esa revisión de la política fiscal una política fiscal más verde será fundamental debemos ser capaces de optimizar todos los mecanismos existentes en el caso de la directiva sobre las obligaciones que se plantean en los sistemas nacionales a España la ha permitido movilizar más de mil millones en los últimos cinco años a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética pero también tenemos que empezar a pensar que no se puede dar por hecho que las medidas que son coste eficientes se llevan a cabo nuestra experiencia es que no la eficiencia es un gran ejemplo la eficiencia energética tenemos que empezar a innovar una innovación social una innovación empresarial nuevos modelos de negocio el papel de las S de las empresas de servicios energéticos será fundamental es necesario desarrollar nuevos productos nuevos servicios mucho más innovadores que no solo vean la racionalidad en cifras sino que aporten otro tipo de valores conjuntamente contratos combinados de mantenimiento y eficiencia energética por ejemplo la digitalización de las líneas de producción la digitalización de los sistemas de climatización efectivamente los puntos de entrada a esos nuevos modelos de negocio relacionados con la eficiencia energética no son siempre evidentes por ejemplo un consumidor que se da cuenta que puede controlar su calefacción gracias al internet de las cosas o un empresario que decide invertir en autoconsumo efectivamente autoconsumo es otro de esos grandes pilares en el que hemos venido trabajando intensamente y prueba de ese trabajo está empezando a experimentar un desarrollo significativo en nuestro país el autoconsumo muy importante para la eficiencia no solo porque son energías renovables y de proximidad sino que para dimensionar el autoconsumo es importante hacer un estudio detallado de las necesidades y eso hace que seamos más eficientes responsabilidad social corporativa integrar la eficiencia en esa responsabilidad social corporativa y aportar no solo ese valor añadido sino otra barrera que vemos en la eficiencia energética que es asociar esas necesidades a las oportunidades de financiación hay mucho por hacer en ese campo y lo que hemos visto es que hay iniciativas muy interesantes como la paquetización o la agregación de pequeños proyectos de eficiencia energética pequeños proyectos que unidos pueden dirigirse a instituciones financieras privadas o al Banco Europeo de inversiones y por último y no menos importante el papel del consumidor el empoderamiento del consumidor en el sistema energético un consumidor con un acceso al dato con esa capacidad de tomar decisiones y ser un agente activo en el sistema energético en resumen la eficiencia energética es imprescindible para cumplir con la transición ecológica pero también es imprescindible y tiene un papel central para mejorar la competitividad de nuestra economía de nuestras empresas en la medida que seamos capaces de innovar y de anticiparnos estoy convencida de que crearemos muchísimas oportunidades en nuestro país los ponentes las mesas que he visto que hay hoy reflejan una parte importante de esa diversidad de soluciones y oportunidades tanto para la sociedad como para nuestras empresas desde la digitalización al transporte al empoderamiento del consumidor estoy segura que se va a estimular el debate y que tendremos tendrán grandes jornadas y mesas muchísimas gracias y muchísima suerte que sea una jornada muy fructífera excelente gracias